Según confirmaron fuentes policiales, el trágico hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en un edificio de la Alameda 202 y calle 301 de la localidad de Villa Gesell. La mujer, de unos 25 años, se habría arrojado desde el tercer piso, cayendo frente al sector de cocheras abiertas de ingreso al edificio. Testigos contaron que los servicios de emergencia se activaron de inmediato porque tras el impacto la joven todavía presentaba signos vitales. Es así que los bomberos llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y luego una ambulancia del hospital municipal la trasladó al nosocomio, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves heridas.